Puntocom.v Bajo vino para Arezzo. Puerta de la zona que quema. ¡Tiro a Arezzo! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol Matías Arezzo! ¿Cuándo no? ¡El Super Mirasol! ¡Si el Supergoleador! Apareció Matías Arezzo otra vez. La zona empezaba a quemar. Y cuando al 9 le quema en las piernas sabe qué hacer. Giró en una baldosa. Quizá mucho más de fútbol sala que de fútbol cancha. Giró, pero claro. De espaldas al arco parece estar él. Tiene el arco entre ceja y ceja. Giró y de primera. En el giro el acomodo. En el acomodo el remate de Zurda. La puso abajo sobre el pano derecho. Para que muy rápido si tan solo 8 minutos despierten en gritos sagrados los Mirasoles. ¡Si a una locura el Campos! Peñarol y la tranquilidad que pone el mejor jugador del fútbol uruguayo hoy en día. Matías Arezzo otro golazo del supergoleador Mirasol. Pasó a ganar Peñarol. ¡8! Y Peñarol le gana River 1 a 0. ¡Golazo de Cololo! Y el favoritismo asignado previamente por este hombre fundamentalmente porque es el distinto, el diferente, el encendido el que está marcando la diferencia en el fútbol uruguayo se confirma en apenas 8 minutos. Matías Arezzo pudo controlar, girar y rematar. Anda a buscarla adentro. La expectativa del partido se esfumó en 8 minutos. ¿Cuándo no? ¡Arezzo! Cuando agarrás a 100 uruguayos mil uruguayos y le preguntás Che, en el partido de hoy a las 9 de la noche ¿Quién no puede quedar solo? ¡Arezzo! Pues quedó solo Arezzo Recibió solo Arezzo No lo marcó nadie Arezzo Lo dejaron darse vuelza Arezzo Y si vos le permitís todo eso al mejor jugador hoy por hoy del fútbol uruguayo te vacuna como el mejor Se dio vuelta hizo una maniobra fenomenal la puso junto al palo y rapidito en el partido empieza a llevar la llave rumbo a los aromos Fútbol por Carver Te sigo escuchando Leo Pará, pará, pará El árbitro va a ver un posible penal en el área de River Me tengo que apoyar en Gerardo Franco en Estudios Centrales Llamaron al árbitro El brasileño Anderson Daronco está yendo a observar una posible jugada de penal en el área de River Muchachos me apoyan ustedes Todavía no tenemos imagen Colo Recién vemos como Anderson Daronco se está arrimando al monitor del bar Bueno, habrá que esperar Recuerdo que esto nació de una jugada de córner en el área de River donde la pelota fue a buscar al brasileño Coguelo donde estaba también Arezzo veremos que dice el árbitro yo me quedé con eso imagino Oscar Pablo estamos hablando de eso ¿verdad? de un empujón en el área Oscar Lo que están revisando me parece es contra Arezzo pero es una posible mano del mono Pereira y hay mano es una mano a ver para que se entienda bien con estas nuevas recomendaciones hay cabezazo de Arezzo y pegan la mano del mono Pereira pero la mano está a 30 centímetros de la cabeza del cabezazo de Arezzo muchas veces por ese factor este tipo de manos no se cobran ahora la mano es adentro del área existe y bueno la decisión la tendrá que tomar el árbitro desde acá vimos un movimiento extraño pero no nos pareció tan extraño justamente porque la pelota siguió viaje a ver que dice Daronco penal para Peñarol penal para Peñarol la fue a observar el árbitro brasileño Anderson Daronco le muestra amarilla además al mono Pereira que queda molestado y es penal para Peñarol señores en 15 minutos prácticamente de este primer tiempo la noche puede ser de tranquilidad de oxígeno puro cuando todavía la temperatura es bastante elevada en nuestro país para Peñarol porque en 8 ya ganaba un acero con Arezzo y el propio Matías Arezzo agarró la responsabilidad echó la pelota abajo el brazo como si tuviera 35 años con esa estirpe de crack que tiene el 19 la agarró la llevó la va a poner en el punto penal echó la bolsa que dice peso de responsabilidad al hombro y la pelota abajo el brazo ahí va a ir otra vez Matías Arezzo el super goleador Mirasol acomoda la pelota en el arco que sería el de la Wolfie en el campeón del siglo vieron 12 mil espectadores trámite carbe deportiva está divina esta carbe deportiva en la 10-10 llegando a todo el país con que potencia entra la 10-10 le va a pegar a esa pelota Arezzo 15 casi 16 del primer tiempo penal por mano del mono Pereira le va a pegar Arezzo 4 pasos de distancia en la carrera las manos en jarra el arquero corría se quiere agigantar por un momento el silencio habla más que mil palabras las miradas invaden el arco de arcenero Peñarol por mucho más que el gol por darle un beso a la clasificación y metarse en la fase del grupo de la copa sudamericana le va a pegar Arezzo acomoda todo daronco no quiere que nada se salga del lugar ahora si pistola brasileño 1 2 3 4 gol gol de Peñarol Matías Arezzo si si es de Peñarol tiene nombre y apesido si es de Peñarol es del super goleador Mirasol es de Matías Arezzo claro pide disculpas porque además es respetuoso porque lo vio nacer este River que hoy sufre el goleador del fútbol uruguayo la cacheteó de derecha y sobre el palo izquierdo como si tuviera 60 partidos de copa arriba el goleador que tan solo cruza los 20 años por el segundo esto es mucho más que un gol es prácticamente sellar las clasificaciones el oxígeno y el vientito que refresca la noche cálida del campus Peñarol River 0 otra vez el nombre del gol Matías Arezzo golazo de color Peñarol amo y señor del partido Peñarol dueño de la pelota Peñarol el principal en generar peligro se lo quería llevar puesto se lo está llevando puesto y por fin se terminaron de esta ridiculez de que Arezzo comparta el ataque con el que sea nombrámelos a todos nombrámelos de a uno Arezzo va solo Arezzo es el dueño del ataque y como dueño del ataque ya tuvo 3 chances y un penal todos terminaron adentro el partido 2 a 0 en apenas 16 minutos pero lo increíble es que al super intenso Peñarol se le suma que River todavía no empezó a jugar el partido y ya están 2 a 0 y la gente que vino aquí al campus ya está hablando se ha loído reservate la mesa para la comida hoy no está seguro si no nos vamos un poquito antes igual no pasa nada se terminó el partido señores fútbol por Carve largo pelotazo que venía para el argentino Rivero la va peinando cae la pelota en los pies de Thiago Cardoso el abrazo grande para el amigo Matías Sirio que prendió tempranito el fuego escuchando Carve Deportiva está también el abrazo grande para todos aquellos que están trabajando en esta noche de martes aquí y allá en Montevideo y en el interior robó otra vez Milán a 100 kilómetros por hora nace el tercero lo voy a gritar se viene Milán la dio para la Quintana es del Seba Rodríguez lo grito lo grito lo grito palo milán gol 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 de Peñarol Pedro Milán claro todos quieren ir hoy al área rival porque saben que cada vez que pisan la zona que quema es medio gol River está en otro lado no vino y el campo se quedó en el camino y Peñarol es una aplanadora fueron 20 minutos letales con presión aficiante no lo deja cruzar la mitad de la cancha River la pelota nació en un kit en anticipo de Milán con la Quintana para desbordar era de Seba Rodríguez yo les juro que lo de la cabina 21 pensé que la metía Seba el palo izquierdo le dijo que no pero Milán aparte de llegar le ganó y los anticipó a todos en el área la defensa de River durmiendo y es el tercero señores si no se frena esto va para largo ¿no? 3 a 0 Peñarol lo hace Milán colazo de Colono porque hay diferencia de ritmo diferencia de intensidad diferencia de juego diferencia de calidad diferencia de manejo diferencia de actitud Peñarol salió a llevárselo por delante y se lo está llevando por delante en 20 minutos 3 a 0 usted puede pensar que es exagerado ¿sabe una cosa? no lo es realmente lo que hay que marcar en este partido además de la diferencia sustancial en actitud en juego en dinámica en intensidad hay cuestiones conceptuales graves que ha cometido River en el primer gol recibió solo Areso en el segundo gol en la jugada que se genera el penal cabeció solo Areso ahora recibió adentro del área solo Sebastián Rodríguez antes de que rematara Milán es un pesto es un baile llámenle como quieran pero si Pablo hace un ratito dijo partido terminado Peñarol ya puede pensar en el uruguayo y dejar este partido a un costado Fútbol por Carve bueno señor buena pelota de Kevin Méndez para Areso nace el cuarto logrito gol 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 de Peñarol otra vez Matías para eso sigue el super goleador Mirasol vaya a nadar de la pelota hoy se lleva mucho más que el balón se llevan los aplausos y la admiración el que no falla un goleador extraordinario que ha recaído en nuestro fútbol para traer esa magia de estar tan atado con el grito sagrado el pase de Kevin Méndez fue espectacular Areso con el cuerpo le ganó con la potencia a la marca de Brunelli cuando enfrentó al arquero quiso levantar la mano la manoteó en mitad correa que casi ya arrodillado pedía clemencia la pelota rebotó en el arquero y después otra vez Areso la empujó para poner el cuarto para que sigan gozando al ritmo de Areso los hinchas de Peñarol en el campo 4 a 0 el carbonero lo hace el goleador lo hace el 19 lo hace Areso Peñarol en la segunda fase de la copa colazo de Colón y le hicieron bien los cambios a Peñarol este revulsivo entre comillas que mete Arias poniendo gente fresca en ataque gente que además tiene que jugar o intentar ganarse el lugar en el equipo porque Kevin Méndez no lo tiene para nada asegurado Rosic tiene que mostrar que puede ser alternativa por izquierda ante un Valentín Rodríguez que no tuvo un gran rendimiento entonces entraron con frescura con intensidad para darle otra cosa diferente al ataque de lo que había sido este complemento en líneas generales la arrancó Arezzo contra Teresa Arezzo limpió Arezzo fue a definir Arezzo definió mal tuvo fortuna la que tiene que tener el goleador hat-trick y pelota para la casa 30 minutos con el partido en punto muerto así jugó Peñarol podía podía ganaba 3 a 0 sí tenía necesidad no pero en lugar de correr atrás de la pelota los cambios lo hicieron volver al protagonismo y Arezzo encendido Arezzo con todo el instinto y el olfato goleador tiene eso que tienen justamente los grandes goleadores el arquero tapó pero la pelota rebotó y le quedó ahí otra vez para empujarla se la lleva hat-trick de Arezzo fútbol por carne entre lejos el arquero y el el Gracias.